¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se veía la pasada! ¡Singui Maquero, Maquero! ¡Vol, vol, 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 vol! ¡ALSEGON! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un millón de pobres al partido. ¡Gracias! 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 En una acción dos contra dos, con el Barça, es el cuello, la pelota refusa, el porter torna a arrebatar vaquero y al robo del Barça... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!